Hola que tal amigos y amigas del canal Corralero de Chile, sean todos muy bienvenidos al ranking de atajadas de la semana del 6 y 7 de octubre. Nos vamos con el número 10 de este ranking, Luis Gerardo Soto que entra pedaleando para la mano de adelante y le pone 3 puntos de los buenos en la primera atajada. Nos vamos con el 9, Roberto Gozo en la contenta, que entra chiquitito para adelante, se busca y... remata de 4 puntos buenos. El octavo de este ranking de RodeoTV.cl para Adolfo Díaz, el experto, el representante del Michelita, que entra con buen arreo de Guzmán, que no la floca, se busca a Díaz. Y el experto que no perdona, 4 puntos en la atajada. Desde la medialuna techada de Osorno llega David Huerta en el Cucao, de los que dio de hablarnos Osorno al Cucao. Y Huerta que se consagra con 4 positivos para la mano de adelante. En el sexto lugar de este ranking, llegadas de Loncoche, Roberto Bozo en el Dicharachero, entra a punto marcado para la tacada atrás, se larga a Bozo y le pone 4. 4 puntos buenos, el lomo de Dicharachero, linda la atajada de Bozo. El número 5 para David Huerta en el Cucao, una vez más el Cucao, que se unió a Osorno, Huerta se acomoda en el Cucao, que no se niega. 4, 4 puntos buenos para el ex vicecampeón de Chile, que se luce en el Cucao. Cuarto lugar para Ruiz Tagle en el Profeta, un novillo difícil, como que se tranca Ruiz Tagle que batalla, saco ver al Profeta. Remata de 3, difícil la atajada, soberbia definición del Profeta. Ahora, entramos en tierra derecha, el tercer lugar de esta semana se lo lleva Pablo Aguirre, en la Juegaya. Bueno, en la red de Manuel Yaño y Pablo Aguirre, que nos sorprende con esta extraordinaria atajada de 4 puntos buenos. Vicecampeón de este ranking, el jinete de leyenda, Mario Masner en Palenque. A todas velas para la mano de adelante, Mario que se acomoda y el Palenque que lo afloja. ¡Qué atajada! ¡Parejita en la distancia justa! 4 puntos buenos para el Palenque. Y la mejor de la semana, Alfonso Angulo Epifanio. Sello de raza en Osorno, entra tranquilo Angulo, vea la distancia y se larga con clase E. ¡4! Sobrios, netos y cerreteros 4, sin ninguna patada. ¡Qué puntería, qué potro el Epifanio! Lo justo y necesario, ni mucho ni poco. Esta fue la mejor atajada de esta semana. Ahí está de nuevo el Epifanio en riendas de Alfonso Angulo. No se olvide que este domingo estaremos en directo desde el 1º Con Puntos de San Clemente Asociación Talca.